Música Fue el ilusionarme que podría encontrarte y no te pude hallarte Recorrí toda lava, los leones, las rejas, pasando ahumada y la costanera Y al fin tú vivías, más cerca de Renca, fue muy fea la broma de darme mal la dirección Música Me diste mal la dirección, de adrede por odiarme Santiago es para perderse y no te pude hallarte Y escucha atentamente, no te digo con nadie Por darme mal la dirección, no sabes lo que vas a perderte Y no me repitas que yo apunte mal, soy tonto, más no sordo y tengo buena redacción Me diste mal la dirección Música Y no te pude hallarte Me diste mal la dirección y parece Como que me perdí Música 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 Música